Muy buenas, les habla Alfonso Murillo, gerente de Casa Decoración en Ciudad de Quesada. Para nosotros, para mí y para nuestro equipo de trabajo es un gusto llegar a su hogar y poderle informar acerca de las perspectivas que tenemos en este año 2012. Para iniciar, quiero agradecerles su amabilidad de poder contar con ustedes durante este año 2011 que pasó y desearles a ustedes un feliz año y un año lleno de prosperidad y de unión familiar para todos y cada uno de sus hogares, de parte de Casa Decoración y todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por su preferencia. Hoy quisiera comentarles acerca de nuestros proyectos para este año 2012 que tenemos en Casa Decoración y que ustedes van a tener la oportunidad de tenerlos. Aquí vamos a tener productos muy innovadores que ustedes van a poder venir a solicitarlos aquí en nuestra sala de exhibición. Vamos a traer todo lo referente a productos innovadores en decoración de interiores como murales. Vamos a traer alfombras decorativas nuevas. Vamos a traer también muebles. Vamos a hacer diferentes tipos de regalos para que usted pueda darle un detalle a sus queridos en este año y en estas fechas próximas que vienen. Sin olvidar los demás productos que nosotros le podemos ofrecer, como los clósetes, las persianas, las cortinas, los pisos laminados, las alfombras. En este mes, en este enero 2012, nosotros le tenemos una propuesta a ustedes de negocios para que ustedes en estos momentos aprovechen que Casa Decoración, a cada uno de ustedes que ve este programa y viene a nuestra sala de exhibición o nos llama al 2460 8084 o al 24610881, le estaremos haciendo un 15% de descuento en todo lo que son las cortinas, en todo lo que son los pisos laminados y los clósetes. Esos son los tres productos que nosotros le vamos a dar a ustedes. Como preferencia de toda la amabilidad que nos han dado durante este año 2011 que pasó, un 15% de descuento, repito, en esos tres productos que son clósetes en rejilla plastificado, esos clósetes se pueden hacer modulares, se pueden hacer al ancho o al diseño que ustedes quieran, solamente es de venir a Casa Decoración y traernos la medida del área donde usted quiere poner ese clóset. Eso es un 15% de descuento que Casa Decoración le hace al televidente de su programa Norte Informativo. También en pisos laminados, todo lo referente a la gama de pisos que tenemos para cubrimiento de pisos, valga la redundancia, y en cualquier color. Tenemos pisos que son contra la humedad, lo cual hace que sean muy adaptables a nuestro ambiente y a nuestro clima. Entonces, esos pisos laminados ya instalados, nosotros le hacemos un 15% de descuento también. Y no falta decir las bellas y hermosas cortinas que siempre decoran los espacios internos y hacen más acogedor nuestro hogar o nuestra oficina. Las cortinas en cualquier tipo de raje, en madera, en aluminio o en metal, así como cualquier tipo de tela de las que nosotros le podemos ofrecer, y además de eso, cualquier diseño que nosotros le podamos dar. Esa es la propuesta de nosotros para este año, para iniciar con esa unión que podemos crear entre ustedes y Casa Decoración. Nuestra sala de exhibición está ubicada a 100 metros norte de las oficinas centrales de Copelesca, o nos pueden llamar al 2460 80 84 y 2461 0881. Es muy importante que para esta promoción usted nos llame para nosotros explicarle cómo tomar las medidas del lugar. Y usted viene a nuestra sala de exhibición con las medidas de las ventanas, y así nosotros podemos cotizarle lo que usted gusta o lo que usted quiera adquirir en cuanto a nuestras promociones. 2460 80 84 y 2461 0881. Un 15% de descuento en pisos, en cortinas y en closet de rejilla plastificado. Muchas gracias, que la pasen muy bien y los esperamos en nuestra sala de exhibición.